...del caso Loan, de la búsqueda fallida de Loan, Danilo Peña. Ayer aquí en Exclusiva, en la 24, se conoció el testimonio antes que en la justicia, en verdad, de José Codazzi. ¿Quién es José Codazzi? Es el abogado vinculado al gobernador Valdés, que interviene como abogado de la Udelina, la tía de Loan, y sostiene la teoría que en verdad a Loan lo atropellaron. Bobby estuvo con vos, estuvo aquí en estos estudios. ¿Qué es esto de la teoría del accidente ahora? Sentadito donde estoy yo, ayer rompió el silencio, lo hizo incluso antes que en la justicia, porque se hablaba de que iba a declarar y no, no, lo que había era una diligencia judicial donde le pidieron entregar el celular. Rompió el silencio acá y volvió con esta teoría. Primero con relación al poder político, dice, no soy un abogado del poder, soy un humilde abogado, vine el micro acá a Buenos Aires para poder charlar con ustedes, el micro que paró en todos los pueblos, acá estoy a disposición. Y trajo a colación otra vez la teoría de la Udelina, aquella que después dijo que no, que era mentira, que la había dicho bajo amenaza. Bueno... Pero entonces, ¿cómo él la defiende? Él la defiende, te digo, y incluso con más convicción que la propia la Udelina a esta altura. Él dice, estoy convencido que así fueron los hechos, que tomaron mucho alcohol, tomaron mucho vino en ese almuerzo, que cuando sale Pérez manejando la camioneta con su mujer Caillaba, atropellan al chiquito, y su teoría es que en aquel viaje que realizan al otro día, cuando van hacia Corrientes Capital por algún turno médico, en algún sector del viaje, en algún lugar, y él apunta a espejos de agua, a lagunas, habrían descartado el cuerpo del chiquito. Pero algo más grave todavía, aún que esta convicción que él tiene sobre esta teoría, ya ni la Udelina defiende, la defiende él en soledad. Otra cuestión, habló de que hubo un encuentro posterior al hecho, con los concurrentes al almuerzo, con la mesa chica de la familia, con Benítez, con la Udelina, y dice que allí también estuvo José, el papá de Loan. Y hubo un almuerzo posterior a la desaparición de Loan. Posterior, en el cual se acordó una suerte de pacto de silencio, y según él, con la participación del papá de Loan. Escuchemos algún tramo de lo que nos decía ayer. Si uno, como persona de bien, ante un posible accidente, lo primero que hace es, va corriendo a los padres, le dicen, disculpá, tuve un accidente, tuvimos este problema, no lo vi. Y ahí se queda todo, es un homicidio culposo, en su caso no hay detención, en su caso no pasa nada. Pero la respuesta fue llegando de que esta persona estaba alcoholizada. ¿Pérez? Sí. Entonces, ante un eventual juicio, si se quiere, de responsabilidad, el seguro no le va a cubrir. Y hoy por hoy, estamos hablando de entre 50 y 70 millones de pesos. ¿Y todo eso lo pensaron así? No, 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 no. Yo te estoy hablando después, con el día de diario, después, que es muy fácil. Analizando la situación. Analizando y repasando en la mente que uno va viendo. ¿Pero qué es lo que te dice la Udelina? Segundo, te termino. La acompañante era la candidata a intendente más potable de 9 de julio. Estaba haciendo su trayectoria y era como la próxima intendente apuesta. Entonces, ante un eventual accidente de que habían chocado a un chico, ¿quién le va a votar en 9 de julio? Entonces, estamos en esa situación de que toman la decisión ellos de querer, si se quiere, ocultar ese accidente, que ella sí recibió instrucciones bajo amenaza, y ahí es donde yo, hablando con ella, ella me dice que necesitaba contárselo a alguien, pero que no quería hacerlo, y eso es lo que habíamos hablado en conjunto, ni en 9 de julio, ni en Goya. Bueno, ¿qué más se puede deducir del testimonio de José Codazzi? Porque hay que recordar que la hipótesis del accidente apareció en algún momento, sangre humana, en las ruedas de ese vehículo, pero después dijeron que no era de loba. Pero voy a aprovechar para sumarlo a Pablo Ponzone, que es otro de nuestros colegas que hizo la entrevista ayer con José Codazzi. ¿Qué te pareció el testimonio de Codazzi? ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo estás? Hola, Bobby. Bueno, el testimonio me pareció fuerte, me pareció contundente y preocupante, ¿no? Claramente porque somos muchos los que estamos esperanzados y buscando a este chico con vida. El testimonio de Codazzi nos quita esa esperanza, y además nos ponen sobre aviso de algo que venimos escuchando, que es la posible aparición que, digamos, que básicamente tiren un muerto en alguno de los lugares donde Codazzi dijo. Ese es el problema que tiene puntualmente la declaración de Codazzi, más allá de haber sido desmentida por la propia Laudelina. Ahora, él es muy concreto en describir la manera en que Laudelina se acerca a él y le dice esta circunstancia, y entonces él la escucha, le pregunta, y finalmente terminan en esta sede de la provincia. Sí, pero no se entiende por qué intervino un senador ahí en esa historia, ¿no? Porque ubican a un senador, ese sí, muy cercano al gobernador Valdés. Hay que decir que si es como cuenta Codazzi, que después Laudelina negó que efectivamente a Loan lo atropellaron, Pérez y Calleaba, esto es una gran noticia para el gobierno de Corrientes porque los libera de toda responsabilidad. Bueno, es la noticia buscada también por el gobierno de Corrientes. Recordemos que hay un tuit del gobernador Valdés, una vez que todavía no se conocía públicamente esta hipótesis, él evidentemente la conocía de antemano. Codazzi nos dice que él no habló con Valdés, pero posiblemente lo haya hecho Peregrini, quien es una suerte de vecino que le ha prestado un auto con chofer, ese chofer es Ibarra, ya había declarado, negó absolutamente todo vínculo con el poder diciendo que es un abogado humilde que se encontró con una realidad. Él asegura, lo que yo estoy diciendo no es la verdad, es una de las tantas hipótesis, pero para mí es la más concreta porque existen indicios que pueden respaldarla. ¿Cuáles son esos indicios? El olor, perdón, el olor no, las células encontradas por los perros en la camioneta y también en el auto. En el auto es una prueba 100% auto rojo, que es el auto que traslada a Pérez y a Caillava a la zona de... O sea que por ahí pasó Loan, vivo o muerto. Él se ampara en eso. Y además el tema de la sangre que aparece, que es sangre humana, que aparece debajo de un guardabarro, también Caillava en su momento cuando declara, cuenta que fue y revisó bajo la camioneta, cosa que me llamó mucho la atención. Y realmente hay algunos elementos que tienen contundencia. ¿Por qué decir que no? El problema de esto... Está bien, pero la sangre humana esa que encontraron en las ruedas no era de Loan. No, es de un patrón genético masculino, pero no se pudo determinar que fuera de Loan. Todavía no se sabe, todavía no se sabe, entiendo yo que falta tiempo para resolver ese misterio de quién es la sangre. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es que nosotros ya venimos advirtiendo, nos vienen diciendo que hay ciertos sectores en esta investigación que están siendo vapuleados. Por ejemplo, la gente de Gustavo Vera, de la Alameda, que estaba trabajando fuerte sobre la cuestión de la trata y el narcotráfico, están siendo atacados, contraatacados por el gobierno de Corrientes. Claro. Una persona que... Muy incómodos, hay que decirlo, muy incómodos. Y además, recordemos que Gustavo Vera no es cualquier persona, fue el último director en absoluto bajo perfil durante el gobierno de Alberto Fernández, fue el director de lucha contra la trata, un hombre vinculado al Papa. Al Papa, el tema de la trata es una de sus banderas, del papado. Vera era el hombre acordado con el gobierno para que se encargara de eso y es alguien que entiende de lo que habla y que ha logrado con muy bajo perfil rescatar en los años de gestión a muchas personas de situación de trata, sea trata laboral, prostitución o secuestros. Entonces, no es cualquier persona el que está investigando o insistiendo en los vínculos y en la actitud de encubrimiento del gobierno de Corrientes. Ayer Vera se reunió con la jueza, estuvo mano a mano, me dicen que fue una reunión de mucha tensión. Vos sabés que Vera siempre habló y respaldó a la jueza Poser Penso, en el día de ayer no escuché lo mismo, no escuché lo mismo y hay una información que estamos tratando de chequear que hoy a la tarde creo que en quien, cuando, donde, con vos íbamos a poder contarte que tiene que ver con un, no te digo un sobreseguimiento, pero sí sobre una libertad en principio morigerada, tenemos que chequear esta información de un individuo que es hijo de un narco muy importante, esa libertad se habría producido el 6 de agosto, 6 de agosto y hay quienes creen que esa libertad y lo que está diciendo Kodasi y el ataque al americano y el ataque a Vera podrían empezar a configurar el final de este caso con el peor de los escenarios. Ah, claro, porque recordemos, vamos a ahondar, vamos a ahondar en esto y a la tarde. La pista del narco, la pista del narco la habíamos contado aquí, hay un poderoso narco y no estamos hablando de un señor que vendía bolsitas de marihuana, un señor que bajaba avionetas con cocaína en la provincia de Corrientes que estaba preso, primero cayó preso él, está preso acá en Ezeiza y luego López, llama el cabezón López y después cayeron sus lugartenientes y ahora parece que liberaron a uno de estos lugartenientes, Pablo. Sí, hijo, a ver, yo tengo acá un dato que quiero, me lo estoy chequeando, por ejemplo, te quiero decir alguna cosa más, ayer, por ejemplo, la jueza respecto a Codazzi hubo una discusión muy fuerte entre Vera y la jueza respecto a que no habían citado a Codazzi, la jueza dice yo lo cité y no vino y Vera le dice pero escúcheme, a los pobres lo van a buscar con la fuerza pública, ¿cómo que no vino? Me hablan también de una, de esa libertad que te digo, a mí me llama mucho la atención, ahí está, mirá, 6 de agosto, falta de mérito a, le llaman el demonio, Lautaro, quien firma esa falta de mérito es la jueza Cosser-Person, el 6 de agosto, por eso empieza a haber un ruido por la línea o la idea de lo que... que la jueza empezamos a decirlo nosotros acá sin tener tanto conocimiento de la causa, que la jueza primero se había empantanado en una búsqueda volviendo a los rastreos y los rastreos y los rastreos y que ahora parece que encontró algo más grande y que no está avanzando contra eso algo más grande que sería un eslabón entre por qué el gobierno encubre y por qué los narcos manejan, entonces, esa es la teoría vera, ¿no? Y quiero volver, Pablo... Lo que llama la atención es que la persona que firma las detenciones es la jueza, pero es la misma persona que ahora dicta la falta de mérito, no... O sea, en principio de Lautaro que es el hijo de Cabezón López y también se produce una situación llamativa que Melanie que es la hija de este hombre que también participaría en la organización me dicen que está a tiro de salir, por lo tanto se confirmaría lo que hay algunas fuentes que nos estaban diciendo de que había una negociación a partir de una presión de este grupo posiblemente con el chiquito es decir, utilizando o aprovechando la situación del chiquito Sí, sí, un intercambio de libertad de los lugartenientes contra la aparición del cuerpo de López Claro, pero no, o sea, si hay un intercambio de algo desde mi punto de vista debiera ser por un nene vivo, ¿no? Ahora, cuando Codazzi dice en el camino desde acá hasta resistencia puede aparecer, bueno, la verdad que las señales no son nada buenas. Volviendo por un minuto, Rolo, nada más al tema de Codazzi que quedaba ayer sentadito acá donde estoy yo ahora rompió el silencio por primera vez, un dato que me pareció de lo más grave de lo que contó. Cuando él dice que es la Udelina la que le viene en tren de sacarse un peso de encima, lo convoca, él la escucha como no la escuchó nadie y relata el episodio de la teoría del nene atropellado por Pérez y callaba, digo, bueno, pero ¿por qué se lo cuenta primero usted pasado muchos días de búsqueda y no se lo contó a la familia? es la tía del nene y él sugiere, él sugiere, no puedo avanzar en eso porque estaría violando el secreto profesional de haberla representado en algún momento, pero sugiere la posibilidad de que la Udelina sí ya lo había contado y sí ya se lo había dicho a la familia y ahí es donde además cuenta este extraño cónclave que después de producido el episodio vuelven Pérez y Callaba, convocan a la mesa chica de los que estaban en el almuerzo, en este sentido los deja afuera a Ramírez y a Mijapi y como que ahí acuerdan un pacto de silencio, algo acuerdan, entonces digo, pero perdón, al mismo tiempo estaba marchando José y María y el pueblo por el nenito, usted me dice que ese señor que está ahí, José, el papá del nene que hoy está marchando y pidiendo por su hijo, participó de ese cónclave y me dice que sí. Es raro, es raro, hay que ver si ese cónclave existió porque de alguna manera de probarlo tiene que haber, no sé, ¿qué opinás vos Pablo? No, no, para mí fue una información que no teníamos en el radar, me pareció asombroso básicamente, ¿no? Que esa persona, este José, ese papá que está llorando al nene, que lo está buscando, que hablamos todos con él, se preste a una situación de un engaño a todo el país, a mí me llama la atención, la verdad me llama la atención, pero bueno. Hay que convocar a Codazzi y lo tiene que decir en la justicia, Pablo, no se entiende que todavía no lo convoquen a Codazzi. Ahí es donde entra y tiene razón ver, así, ¿cómo es posible que no lo hayan citado? No, es que la jueza dice que sí lo citó, pero que él no fue. Me parece que no hay tantas ganas de escucharlo a Codazzi, me parece que teníamos más ganas nosotros los periodistas, entendemos por la repercusión que tuvo la nota que todo el país estaba muy interesado en escucharlo, abona otra hipótesis, quizás la peor de todas, pero también la más lógica. Si tú te lo pones a pensar, todo lo que hay en este caso, 73 días después, la situación del posible accidente parece algo lógico, sobre todo porque además detalla que esa visita de Caillaba al hospital también forma parte de la situación de tener al nene y un nene agonizando. Y lo que llama la atención también, y eso nos lo contó él, es que, ¿cómo es que Caillaba baja al hospital con un ataque de tos descompuesta y su marido se queda en la camioneta? Ahí eso también explica algo y le llama la atención, a nosotros también nos llamó la atención, pero todo él lo pone y lo contextualiza en la hipótesis de un accidente y de algo que terminó saliendo muy mal y que habría habido un acuerdo entre las partes para no divulgar lo que pasó verdaderamente. Después se van a meter con que en realidad la gente está, la familia está ganando dinero con todo eso. Obviamente que no abona absolutamente nada de todo eso. Pablo, gracias.